Una conjunción de colores, música, luces y personajes de la infancia. Así es Mágica Esperanza, un parque temático multimedia ubicado en Guadalajara, México, que opera mediante el sistema Drive-Thru, el cual permite mantener el distanciamiento en tiempos de pandemia. Su objetivo no es solo aportar a la reactivación de la industria del entretenimiento. También busca llevar un mensaje de esperanza a niñas y niños del país en medio de la crisis por el virus. Así lo explica Santiago Valencia, promotor del proyecto. Un entretenimiento, pero con un poco de conciencia. Entonces decidimos hacer algo que se llama Mágica Esperanza, donde lo que queremos hacer es darle a la gente un poco de esperanza a través de la visión de un niño. La idea es basada en iniciativas similares de Estados Unidos. A la llegada del parque, los visitantes pueden descargar una lista de reproducción de música desde su celular que los acompaña en el recorrido. Este inicia con una exhibición de dinosaurios gigantes en el que se cuenta su paso por el planeta hasta su extinción. También hay momentos emotivos, como el audio en el que un abuelo le dice a su nieta que pronto volverán a abrazarse con amor. O el túnel multicolor lleno con dibujos de niños de una colonia marginada de Guadalajara que cuentan su experiencia durante el aislamiento. En total fueron cinco empresas las que unieron esfuerzos para hacer realidad esta idea, que busca darle oxígeno a la industria del entretenimiento en la región y distracción para quienes lo necesitan. Lo más importante para mí es que la gente venga, que podamos apoyar a la industria. Acá tenemos alrededor de 500 familias que trabajaron en el proyecto y que empezamos a darle vueltas a la rueda del entretenimiento. El parque funcionará hasta el 30 de abril y permitirá el acceso gratuito para las familias del personal de salud que están en la primera línea de la lucha contra la COVID-19.